Música Muchas gracias Hoy cumple años Leonardo ¿Cuántos cumple? El gallo fino, cumple 20 años Leonardo y Leonardo No, centavo, yo también, yo también vi y dije Leonardo Este es mi oro ¿Vos saben cuánto me divierto cuando salgo a tener el show? Porque por ejemplo el caporal me divierto mucho porque nos entendemos muy bien Pero ya está empezando a estar más viejita así que no lo puedo empujar tanto Este no, este no le importa, le vale, o sea Sales y lo aprietas y lo empujas y todo ¿Cómo está? ¿Se encogió? Es el acamacho Toda su vida ha estado así O sea, hay muchos caballos chiquitos, ¿no? Pero lo que lo hace a él que sea especial es que tiene las patas muy chiquitas Muy, muy, muy chiquitas Me encanta abrazarlo porque lo puedes abrazar completo ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Qué bonito está! El caporal es muy noble porque nos caemos bien Pero también es enojoncillo y él es enojón y está chiquito ¿Cuánto tiene? Tiene como año y medio Un año o cuatro Nació en mayo del año pasado, 2018 Hola, hola Masterchef ¿Cuánto tienen? ¿Hace cuánto nacieron? Como dos meses, será ¡Pimienta a tu bebé! Un alcoo ¡Qué bonito! Esto ya ha perdido ¿Son de la misma raza? Uno es del color de la mamá, otro del color de la mamá y este del color de la mezcla, es el mío. Se hicieron el amor. ¿Ya viste que este tiene un ojo azul y otro café? Te podemos dejar ese. ¿Ya viste que me dio razón? Pero no te gustan los hombres. ¿Te gustan las puras mujeres paternales de perras ahí contigo, las perrillas? Me ha quitado el día de hoy, les cuento. Tres días de mi mamá, de cuando se embarazó de mi hijo. Estos zapatos son de Sara, que me gustan. El peinado. El peinado, me salí de bañar. ¿Y pulseras? Este me lo regaló un amigo de mi hermano. Esta me lo compré en San Luis Potosí. Esta me lo regaló mi tía. Esta me la dio mi amiga Luisa. Esta fue de San Luis Potosí. Esta me la compré en Oaxaca y esta es de México. Y este es un bebé en Perú hermoso. Está bien chiquito, o sea, y gordo, aparte. Se llama Tony. Tony, qué larga, tus nombres tan originales, ¿eh? La Pietita, el Chaparrito, ¿cómo se llama? La Delita. La Pequeña. La Pequeña, no, no los nombres. Lo he de la gente. Estoy tomando whisky japonés. Que este no es muy bueno. Así que no me critiquen los que saben, ¿ok? Pero empiezo a tener como que un gusto especial por los whiskys que vienen de Japón. Hay de todo tipo, como en cualquier lado y como cualquier cosa. Hagan de cuenta que este es uno, no es chafa, pero tampoco es bueno. Mínimo dos años de viajamiento y los que tienen 15, 18, puede haber botellas hasta de 90 mil dólares de whisky japonés. Esta vale como 500 pesos, valdría un buen tequila. Se lo recomiendo, recomiendo que prueben, hay una marca, es un Tori se llama, tiene varias presentaciones de whisky. Chequenle, chequenle, pónganle, Japanese whisky, es todo un mudo, está bien locochón, se lo recomiendo. Inflamante, con la salsa que hizo ahorita. Bueno, salud. ¿Cuál es el menú hoy? Ay guau, mira, este es carne con brócoli, Leonardo quiso chimps. Entonces hicimos, es carne con brócoli, este es puerco agridulce, esto es arroz frito mixto. Acá hicimos una versión del arroz frito mixto, pero nada más de coliflor, no tiene arroz. Y allá es el plato de Leonardo, su favorito de todos, que es camarones, con nueces y melón. Pero eso todavía me encanta. Ya casi. Vamos a comer comida china. Mi mamá cocina comida china buenisísísísísima aquí en el rancho. Pero buenísimas. Así que me hizo mi walnut shrimp, me hizo mi arroz. Cosas buenísimas. Pero hoy dormí como a tres horas nuevas. Nos van a traer a los cabellos para montar aquí. Aquí en la casa, así, galopar por las montañas. ¿Cómo agrísa? Se llama walnut shrimp. Tener una como salsa de mayonesa con camarón frito y nuez garampiñata. Para Leonardo, nuestras más sinceras y cariñosas felicitaciones. Muy orgullosos de él. Y decía ayer Leonardo algo interesante. Decía cuando le dimos su regalo. ¿Pero por qué me dan regalo si la verdad no me lo merezco? Este año no he sido una buena persona. Entonces yo le decía, tienes toda la razón, la verdad. Pero le dije, no te voy a juzgar por un año. Le dije, o sea tú, nosotros te queremos mucho y te vemos más allá de que te portes bien o no. Con otras palabras, pero ese fue el rollo. Entonces por eso te lo estamos dando. No es un premio al resumen del año. Es un reconocimiento al cariño por tu vida. Es un año más. Entonces no es un premio. Todo el mundo cree que son premios los regalos de cumpleaños. No, es un reconocimiento a la vida, a tu vida. En realidad también es cumpleaños de tus papás que te parieron el día de hoy. Y para la mamá. ¡Aplausos! 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 Ay, gracias, hijo. Muchas, muchas felicidades. Dios te bendiga siempre. A ti más, abuelita. Te quedo mucho. El pastel es de naranja, el de arriba y marmoleado el de abajo. Diseñado por Lucía, de Guadalajara, de Bacon. Elementos del pastel y la guitarra. La guitarra de Leonardo. Un feliz cumpleaños de Leonardo. Un caballo hecho. El oro. Cuadrado. ¿Eh? Cuadrado. Cuadrado. Puede ser, puede ser un cuadrado. Cuadrado. Ay, chivarpa, qué miedo. ¿Cómo se llama? Todavía no sé si le pongo el chido o el chal. Me llaman pimientos. Chido o el chal. Chido o el chal. Chido. Ay, quiero. Esto tiene cara de súper bueno. Esto está, el papi. Ya lo bauticé como el papi. Sí tiene cara de papi, ¿no? Ay, sí tienes. ¿Cuál te gustó más? Ah, el chocolate. Tuvo buenísimo. Los dos están ricos, nada más que a mí no me gustan. Cuando me ponen como cítrico a los celulares. Ya que estás usurpando mi lugar, me puede estar otro de naranja que me gustó. ¿Tienes alguna amargura? Déjame pensar. ¿Yakushi? ¡Ah! Pues estoy muy feliz, estoy muy contento de pasar el cumpleaños aquí en uno de mis lugares favoritos de todo el mundo. Era nuestra casa aquí en Dayagua. En el infierno. En el infierno. Esa era la de vida de mi abuelita y ahorita tenemos tres cachorros. Ya le puse el papi a ese perro de ahí. Comimos pastel buenísimo, comimos comida china que me hizo una buenisisisisisísima. Me regalaron cosas que he querido desde hace mil años, mil, 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 mil años. Vomité ayer. Se los juro, he querido mis regalos. ¿Qué nos importa que se vomitaste, güey? Es que comí muchísimo. Fui a McDonald's y dije, ok, no, me voy a pedir tres Quarter Pounders, cuatro McMuffins, que así. Y cuatro iced teas. Me dieron una Quarter Pounder nomás, se equivocaron mi orden. Me comí tres McMuffins, una Quarter Pounder y unos nuggets. Y en eso me regalaron mis regalos y pues me vomité. Y después ya llegamos aquí, vi Game of Thrones en mi regalo durante todo el vuelo, no me dormí. Llegué y me dormí y después, pum, esta fiesta no, no. Trajeron mis caballos. Bueno, el loro. Bueno, es caballo de mi papá todavía, se los tengo que comprar. Pero bueno, así que trajeron los caballos que usamos en los shows, trajeron el caballo de Angela. Y ahorita construyendo Game of Thrones, me estaba imaginando que está comenzando una batalla así. Amigos del vlog, aquí con toda la familia, estaba pensando algo. De repente uno está tan encimismado y no te das cuenta todo lo que pasa alrededor tuyo y qué tan rápido pasa. Hoy Leonardo cumple 20 años. Yo tengo 50 años, 51 pues, pero el punto es ese. Es la mitad más 5 añitos de lo que llevo vivo. Realmente se va muy rápido. O sea, yo veo a Leonardo de 20 años y digo, el güey no ha vivido nada. Apenas ahí va, no tiene que ver con su inteligencia, no tiene que ver con su capacidad. Tiene que ver con que un chavo de 20 años ahorita pues le falta mucho por vivir, eso es todo. Pero imagínate nada más, que eso sea la mitad de lo que es mi vida. Que según yo llevo una vida, ay que es que voy vivida. No manches, no es nada. No sean güeyes. No la desaprovechen. La aprovechen en cada momento. Se va rapidísimo. No digan, no, después del año que entra voy al cumpleaños de mi mamá. Al cabo ahí va a estar. No, no lo desaprovechen. Y compren whisky japonés, está muy bueno. No, 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 no. La verdad, como afrontación de tu... Había dicho una cosa tremendamente sabia hasta que dijo lo del whisky japonés. No, 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 no. Estoy bebiendo ahorita un raspado. Un raspado de capuchino. De capuchino. Y le estábamos de tallar a buita. De tallar a buita. Salud. Y le está feinado. La entrada a buita es una broma. Consenta pourquoi? Puede que el avocado es una broma. Un saison de pila de pollo. Suscríbete. No hay típicos en cinco años, uno de los que acaba de querer al arreglo. La entrada a buita con la buita con los lembranzas. Sonido de paredes. TLCP y un patrón. Los garrantes. Los garrantes. Los garrantes. Los garrantes. Donde quiera que te encuentres Como me acuerdo de ti ¿Ustedes creen que allá en el cielo se acuerda de mí? Claro A lo mejor ayer me dijeron mis hijos groseros Estaba muy alegre con una angelita Que andaba allá muy alegre con una angelita Que desde los 13 años anda conmigo el mariachi detrás de mí Toda mi vida Así que imagínense lo que me gustó ahorita oírlo Muchas gracias Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Muy bonito, muy bonito Precioso, muchachos Ahora pasa A nosotros pero más Pepe pasamos la vida rodeados Como decía mi mamá Nosotros desde la panza de mi mamá con los mariachis Con mi martirio Ay, qué padre Cumpleaños con la música Mañana a estas horas voy en avión rumbo a McAllen Para tocar tres horas y media a oír estos medios Qué bueno Y pasado mañana otra Y lo que te falta Imagínate Y ahora que salí con el corazón acá todo en San Luis Potosí Dios Y tenía la banda y el mariachi Ay, Dios mío ¿Cómo se siente uno al tener 89 años? Me siento, mira, mis hijos y mis amigos No, pero no te dije que me describieras el lugar donde estabas Me encanta, me encanta Y doy gracias a Dios Me siento muy bien Pero sí pensaste que no llegabas a esta edad Porque pensaste que te ibas a morir a la misma edad de tu parido Y no me digas tarugadas Y eso es lo que te iba a decir ayer Traías esas cosas de que se murió tu esposo Y yo me voy a morir a la misma edad que se murió mi esposo Pues ya no te moriste a la misma edad de tu esposo ¿Qué tienes que decir al respecto? Lo que Dios diga Ah, ¿verdad? No existe libre albedrío Y ahí no me importa, no los quiero convencer Pero no existe Claro que no Es causa y efecto El efecto de la causa que tú hiciste Te tiene aquí rodeada de cariño Y rodeada de mucho amor Y viva No andabas de desvelada Echándole el chupe por acá Bailando Eras bastante, bastante fresa Entonces por eso Y aparte tienes muy buena madera Entonces Has aguantado un montón de cosas por eso Por buena madera Porque despreza Mocha Así es La verdad Ahí está la mocha Es mocha Pues fíjate Y yo que soy satanista No, no es cierto Y no mande Dios Cuánta elegancia Cuánta elegancia ¿Quieres que te canse a meditar? ¿Cuánta elegancia? ¡Sí! Una de amor ¿De amor? Mucho amor Eh... Ah, tú puedo cantar la chancla Pero es en esta tana Esta Ok, la chancla No creibas que no había de adiós Amor Como el que perdí Tana pero la calle Madre de adiós ¿Quién dijo miedo Si para morir Esta es Esta Esta Bravo Que Dios te cuide Que tengan más Sobre todo Que la cante Es lo que te decía yo Interpretándola Así como esta Pero de amor De amor Pero primero me tengo que enamorar abuelita Para cantarlas de amor Todavía no ¿Esto cuanta como romper la dieta? No No Mañana sale de sencillo tu mendigo recuerdo Es una canción que yo compuse Después de hartarme De estar triste Me harté y así que fue Que literal me salió como que Ya que flojera Hasta aquí llegó tu mendigo recuerdo Y dije Oh wow Vaya Está bueno eso Arroz Frijoles con queso Frijoles con queso Que nunca la voy a cantar Birria Barbacoa Gran escamos por cierto Asado de boda Buenísimo de aquí De Zacatecas Básicamente de Tallaguan No palitos Y vos Están cocinando chiles en nogada Y lo que viene siendo Más chiles en nogada Y lo que viene siendo Más chiles en nogada Cuando la vida Cambio la tranquilidad Yo de mis males estoy retenido Aunque de mis bienes esté retenido Con ese hijo tan chiquito que nació, que me tuvieron que abrir la panza, que se llama José, que le dicen Pepe. No le dan un paté con sus cosas, era más nacido. Pero caray, pues tu papá. Aquí el chef, bien desde Guadalajara, Granada del sur de Jalisco, como es de la de Jalisco, no es de la de Chihuahua, Chile, el pimiento de Jalisco, de los invernaderos de Jalisco. Y pobreza, por eso duermo, tranquilo y a piernas sueltas. Vino acompañada de la soledad ¿Qué es eso, hijo? A mí me dicen caballo. Pero digo, hijo. ¿Eso para mí? No, te trajimos nomás para que lo vieras, pero ya ahorita. No, hijito. Me traje una camioneta. Mami, ¿no la quieres estrenar? Ojalá en lata, por favor. Pues básicamente Anelis fue lo que se me ocurrió ¡Ay Dios mío! Te traigo en mi pensamiento constante Mira mami, destrellas tu camioneta en este lugar ¡Qué cosa tan bonita! Por eso le dije a mi tu camioneta Cada día te extraño más Gracias hijito de mi vida La idea es que te puedes bajar más fácil Sí hijito Aquí es su cumpleaños número 83 Estamos todos presentes después de haber venido a veros su regalo Que ahí lo van a ver en el vlog Y ahora faltan los pasteles Vamos para que ven el pastel de la señora Graflor La señora Graflor tiene aquí un pastel que viene de acuerdo a su nombre A ver que lo ve bonito está él Que le trajeron de Guadalajara ¿Verdad? A verlo A dejarlo de la vuelta Mira Vean nada más Qué maravilla Mira Mira Una muchacha bonita Se las cantamos así Despierta No despierta Mira que amaneció ¿Cuál quieres primero? Tenemos este que es de plátano Este que es de zanahoria Este que es de misterio Este que es de que se quede Este que es de que no es Espero porque te quiero Espero que tú Para Leonardo ayer cumpleo 20 ¿Cuánto? Dice ¡Visil! 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 ¿Quiere decir algo a sus fans del vlog? Estoy feliz Feliz Y que si llamen Pronto voy a morir Esta es mi despedida ¡No! ¡No! Y la tomo con toda mi alma Alguien toque el violín y yo le echo nieve a sus fans ¡Sí! ¡Cancelado! 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 Por la tristeza ¿Cómo te gusta el cuento? Ya sé cómo ¿Por qué podías llorar en las películas? ¡No! ¿Cómo te gusta el cuento? Sinceramente Mucho tiene que ver La otra señora Y miren esto Lo que me dio ¿Esa es idea de tu nuera? No sabes Yo sé lo grande Y la mentalidad que tiene Que es una maravilla Y Dios La bendiga Hasta que te vaya de aquí de este mundo Gracias Que la quiero mucho La quiero muchísimo Y le tengo que dar gracias Infinitas Por una cosa Por otra Por otra Por otra Por otra Porque muchas cosas me dan alegría De las que ella me hace No ¡Cancelado! Hay una película que nunca me hizo nadie, y ella la hizo. Anda. De toda mi vida. Anda. Ahí sale toda mi vida. Anda. Anda. Qué linda película. Toda la vida trabajando en películas, y a nadie se le ocurrió. A ella. Desde que nací hasta ahí. ¿De qué es tu pastel? De salabria. Les cuento que me asomo a mi abuelita, le doy un beso, y me dice, ¿no te pintaste hoy? Y yo le dije, no abuelita, sí, solo que no me puse lipstick, hace mucho calor, y nada más. Y me dice, vete a ponerme el lipstick. Así que voy y regreso, me pongo el lipstick y me dice. O sea, viene con un fotógrafo y se toma foto sola. Ah, muy bien. No sirvo para nada, ya me puse. Pues aquí llegando a McAllen, hoy tenemos Jaripeos y Fronteras aquí en el valle, en una ciudad que se llama Edimburgo, Edimburg. Y venimos llegando a Zacatecas porque ayer fue el cumpleaños de mi madre. Entonces, para poder llegar aquí, pues tuvimos que viajar de esta forma. Pero llegamos en volariz, o sea que déjame decirte que las cosas son así en este negocio. Yo me entré en el relampaguee, hay que llegar. Cuando se viajan estos vehículos, pues se viaja muy cómodamente, ¿verdad? Podemos llegar mucho más rápido y hacer cosas que no. Pero también viviendo en Los Ángeles, estar viajando en estos, no es tan práctico. Entonces, llegamos ya a McAllen, vamos a por primera vez a una arena que se llama Bert Pongden Arena. Vamos a estrenar Jaripeos y Fronteras. Vamos. ¡Gracias! 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 Nos bajaron del avión nos tardaron como 40 minutos en subirnos más de lo que deberían ya que estamos arriba del avión estamos ya taxiing no sé cómo dicen español y en eso anuncian que está mal el clima y que luego trae que regresar y bajar de lado. Una hora porque hay extreme turbulence ¿Qué hora es? Me había demorado el avión ¿Cuánto falta para el show? El show es a las 7 ¿Cuánto tiempo tenemos para llegar a Houston? 5 horas y media vamos a hacer 4 horas y salimos ahorita 4 horas y media porque hay tráfico y si paramos 5 horas ¿Te gustó el aeropuerto? ¡Uy! ¡Está maravilloso! ¡No sabes! ¡Es de los más bonitos! ¡Que nos bajamos del avión! Por eso me voy a hacer el guetonero ya necesito Ya tú sabes, ya tú sabes Señora, usted todo lo puede Por favor, ¿hacer pipí mínimo dos veces? ¿En el camino? Sí Yo creo que una vez ¿Qué hora es? No sé ¿Qué hora es? Ya está como a las 7 y 10 Yo tenía que empezar a las 7 Nosotros acabamos de llegar después de casi 4 horas y media de camino Tengo que esperar a mi maleta que llegue para maquillarme rapísimo Ya está calentando dentro del baño cambiándose ya para salir a cantar ¡Ahhh! 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 ¡Directo a mi zapoher! ¡Gracias a todos! Perdón, acabamos de llegar ¡Este era el show, cariño, es mi frontera! ¡Gracias a todos! 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 ¿Te van a hacer un diseño? ¡Au! ¡Au! ¡Me duele! ¡Au! ¡Au! Obvio no duele, es corto de peso Les cortan con lo mismo LITERAL Osea, tiene mas de una maquina robot Pero, nos cortan con el mismo modelo de maquina Este de aquí Este es el signature de robot Está padrísimo. Está limpio. Me gusta el blanco. Esto es como el mero mero. Mi barbero en los ángeles, le pidió que le pidiera una roba. Está super aquí. Ya no sale esa máquina. Sale en octubre. Chaparrita de andar contigo. Dame chancita. Por ti no puedo dormir. De que si quieres corresponder. Na, na. Dale una mordidita. A tu boquita. Una bretonesa sin tu ida. Con eso yo me conformaré. Un show? Un super show. Fue un super show, los caballos trabajaban impresionante, la tierra estuvo buenísima. ¿Verdad que este es el mejor señor del mundo? Buen show, ya no sabes, todo muy bueno, pero resulta que en los últimos dos estaba enfermo y a mí les iba, entonces hoy regresé. O sea, porque yo en el show nada más lo tengo así, ¿no? ¿Cuánto pesa un sombrero? Sí, claro, me imagino el tamaño. Y aparte lo hago así, mira, que tienes que aprender a hacerle cintas y mira cómo se mantiene. Claro. Pues ahí va, así que lo va a empezar. No, pues ese debería ser tu workout así diario. No, es cierto, ¿sabes qué? Es mucha fuerza en el dolor de que lo uso. Eso lo puedes comer. ¡Hoy! 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 ¡Hoy!